Falta de autoestima, inseguridad, falta de bienestar, de felicidad, de satisfacción personal. Ya es tiempo de que te pongas en armonía con tu cuerpo y con tu alma. La Clínica Médica General presenta Hola Dr. Daniel. Hola Dr. Daniel. Para responder todas tus preguntas en el momento. Para que aprendas y te descubras. Aquí comienza Hola Dr. Daniel. Hola Dr. Daniel. Con Daniel Dunkelman y Betty Michelli. Hola Dr. Daniel. Porque verte bien, te hace sentir mejor. Hola, hola, hola. Bienvenidos. Esto es Hola Dr. Daniel. Y recuerde que... Si se puede con el Dr. Daniel. Mucha energía tengo hoy Dr. Daniel Dunkelman. No sé qué me pasa, pero estoy así como con muchas ganas. Está muy bien, ¿eh? Esa energía que viene de adentro. Debe ser porque como el fin de semana usted habrá hecho ejercicios o algo. ¿La tuvo corriendo Valentina o su hijo? Sí, sí, sí. Bueno, ya casi está empezando a caminar, entonces uno tiene que andar atrás. Pero lo que a uno le hace bien también es salir, doctor. Salir, respirar un poco de aire, conocer lugares nuevos. Porque Los Ángeles es tan grande que uno puede salir y siempre va a encontrar algo nuevo para hacer. Siempre va a encontrar algo nuevo que, no sé, a pesar de años que uno puede estar viviendo aquí, no lo conoce. Entonces eso hace también que uno haya vivido por ahí algo diferente y se renueve. Es verdad, porque acá estamos cerquísima de la playa, del desierto, de las montañas, de la nieve. No nos falta nada. Nada. Nieve, desierto, montañas y playa. Todo, todo tenemos. Entonces uno siempre tiene que viajar un poquitito más nada más, pero es como haber estado ya en otro lugar, haber tomado algunas minis vacaciones que siempre viene bien para renovar la energía. Así que debe ser eso. Bueno, cuando uno sale, la energía inmediatamente brota en el cuerpo, del caminar, del mirar, porque tenemos muchas hormonas y muchas enzimas que dan vuelta y que producen nuestros sentimientos, lo que nosotros vemos o sentimos. Por ejemplo, si estamos corriendo, vamos a producir adrenalina. Si estamos mirando algo muy interesante y nos sorprende, también producimos adrenalina. Y si nos gusta algo, producimos endorfinas. O sea que tenemos un montón de químicos que se manejan de acuerdo a lo que vemos, a lo que hacemos, a la sorpresa, a lo nuevo, a lo desconocido. Pero es una realidad que, por ejemplo, entre un hombre y una mujer, de repente puede haber un poquito de unas miradas y se conocen. Y eso ya hace que el hombre y la mujer le empiece a latir más rápido el corazón. Doctor, justamente eso hace que una persona también se sienta con ganas de cambiar si se ve un poquito deteriorado. Así que hoy le vamos a ayudar a todos aquellos que tienen ganas de rejuvenecer. Le vamos a ayudar a ver cómo lo pueden hacer. Pero vamos a hablar de todo hoy, doctor, del cuerpo y especialmente, atención mujeres. Vamos a hablar del rejuvenecimiento vaginal. La parte íntima de la mujer. Sí, la parte íntima de la mujer. Justamente antes de venir aquí a la radio, estuve leyendo un e-mail que mandó Elizabeth. No me dijo de dónde era, pero decía, por favor, ayúdenme. Yo quiero hacerme un rejuvenecimiento completo y necesito presupuesto. ¿A dónde debo llamar? Yo, por supuesto, sí le respondí el e-mail dándole el teléfono de la Clínica Médica General. Así que, atención, los que están escuchando, si necesitan saber también esta información, es el 323-221-1111. Para todo, tanto para tener un diagnóstico preciso de lo que necesitan, y si no, también, ¿por qué no?, para hacer un presupuesto de todos los procedimientos por los que quieren pasar. 323-221-1111. Hola, Dr. Daniel, presentado por Clínica Médica General, con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. Comunícate. Contacto arroba holadoctordaniel.com o visítanos en nuestro website holadoctordaniel.com Tu pregunta nos interesa. Estás escuchando Hola, Dr. Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Dr. Daniel. Con el bueno doctor preparado para responder las llamaditas. Ya estamos con muchas personas que están ahí llamando al 323-221-1111. Así que... Listo, listo. Y veo que todas las luces están prendidas, Betty. Todas. Éxito total, como siempre. Así es. Mucho ruido. Y muchas nueces. Ah, muy bien. Está bien eso. Sí. Entonces, vámonos con la primera persona. Hola, ¿quién está en el aire? El Dr. Daniel te escucha. Hola, Dr. Daniel. Mi nombre es Selena y le llamo de Compton. Hermoso nombre, Selena. Dime, ¿cuál es tu pregunta? La verdad es que, voy a ser sincera, tengo el vientre muy flácido y el busto bastante caído y me da pena. Pero he escuchado que es muy popular combinar un levantamiento de busto y con un Tommy Tuck. ¿Son delicados estos procedimientos, doctor? ¿Recomienda hacérselos al mismo tiempo? Muy buena pregunta. En realidad, sí, se pueden hacer perfectamente bien si, por ejemplo, es muy individual. Si la persona está en muy buenas condiciones médicas, está perfectamente sana, no hay ningún problema en hacer los dos al mismo tiempo. Por otro lado, también es importante el tamaño de cada una de las partes. Por ejemplo, si el Tommy Tuck es enorme porque la persona es muy, muy grande, quizá convenga hacer el Tommy Tuck separado de lo que serían los bustos. Pero eso no es lo común. Lo común es que sí se pueden hacer las dos y realmente no hay ningún tipo de problemas. Y la recomendación viene de acuerdo al individuo. Una vez que lo vemos, le hacemos una consulta, le decimos, sí, no hay ningún problema en hacerlo juntos. Y, por otro lado, cuesta un poquitito más económico porque, en cambio, de pagar dos veces el quirófano, se paga una sola vez. O sea que, en realidad, serían dos operaciones al mismo tiempo que la suma de las dos separadas siempre es un poquito más que hacerlas juntas en ese momento. ¡Oh, excelente ese consejito presupuestario, doctor! Sí, eso es para ahora en tiempos financiistas o tiempos económicos difíciles. Uno puede hacer las dos cosas a un poquito menor el precio, siempre y cuando uno diga que sí es una buena candidata para la operación junta. A ver, ¿quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha. Hola, doctor Daniel, ¿cómo está? Le habla León desde Marina del Rey. Hola, León. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Doctor, yo solo le quiero preguntar. Mi mujer se hizo la operación de la banda gástrica y con ella bajó de 90 a 100 libras. No sabría decirle, doctor. Pero el problema es que ahora la piel alrededor de sus partes íntimas como que le quedó arrugada. Usted sabe, como con astrías y todo eso, y a mí no me gustan. Pero le quería preguntar si hay alguna forma de mejorar esa área, doctor. ¿Usted me podría decir, por favor? Sí, rutinariamente, prácticamente en todas las pacientes que han tenido este tipo de procedimientos o que no lo hayan tenido pero que bajaron mucho, mucho de peso, no hay ninguna duda que la piel va a quedar colgando. Hay piel colgando y un poquito de grasita que queda también colgando. No hay ningún problema. Al contrario, es muy aconsejable sacar todo eso y llamar a la lipoplastía de cualquier zona del cuerpo, cerca de la zona de las partes íntimas, en la parte de abajo de la barriguita, en los muslos, abajo de los brazos, donde hay piel colgada con un poco de grasita. Se puede sacar perfectamente bien y hacer una operación de eliminación de la piel colgada o piel flojita y la grasa. Lipoplastía de cualquier lugar del cuerpo sí se hace constantemente. Lo hacemos a menudo porque mucha gente pierde peso. Muy bien, vamos con un correo electrónico que ha llegado a contacto arroba hola doctor daniel punto com. Hola doctor Daniel, mi nombre es Azucena y le escribo de Inglewood. He escuchado de un procedimiento para rejuvenecer que no necesita cirugía llamado Thermage. ¿Cuán efectivo es y para qué edades lo recomendaría doctor? Dice Azucena. Bueno, para Azucena el Thermage es un tipo de máquina tipo láser, pero no es láser, es radiofrequency, es radiofrecuencia. O sea que esto lo que hace más que nada es una máquina que emite radiofrecuencia y la radiofrecuencia calienta el tejido colágeno que es la base de la piel y este tejido colágeno se vuelve a regenerar y se pone más durito porque normalmente con los años el sol, la gravedad, hace que este tejido colágeno que es realmente como el cemento de la piel, vendría a ser la proteína que le da la dureza, la firmeza, se va perdiendo y se va aflojando y se va rompiendo y se va ablandando. Entonces queda todo flojito. Entonces este calor lo cocina como uno cocina un huevo frito y entonces el tejido colágeno se regenera y aparece una capa de proteína nueva y eso hace que la base sea más dura. Pero por supuesto, así como el Thermage es un nombre comercial, existen 20 otras máquinas y por ejemplo existe otra que combinada juntamente con otros lásers puede dar también efectos iguales o mejores de acuerdo a lo que tenga cada persona. Pero sí hay tecnología de radiofrecuencia y hacemos todo el tiempo esto, prácticamente todos los días hacemos esto en mujeres que quieren no tener la piel tan flácida y para darle un rejuvenecimiento a la piel. Y lo hemos hablado muchas veces en nuestros programas, pero es una de las más comunes que hay. Por ejemplo, cuando hablamos de rejuvenecimiento de la cara, normalmente no solamente le damos las inyeccioncitas para quitar las arruguitas como el botox y para rellenar los surcos como la sustancia de relleno del ácido hialurónico, sino que además le agregamos el láser que tiene tres componentes. Uno trata la piel tipo fotofacial para limpiar la piel, uno intermedio que lo que hace es esto, se llama skin tightening, que significa que la piel se pone un poquito más dura, que tratamos con radiofrecuencia a la base de la piel porque el tejido colágeno está en la dermis y está también en el tejido subcutáneo, y eso es lo que se calienta. Y además, otro láser que utilizamos para los wrinkles, o sea, para las arruguitas. Y eso hace un paquete general de rejuvenecimiento, como por ejemplo, preguntó Azucena. Vamos con otra personita que ha llamado al 323-221-1111. ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha. Hola doctor Daniel, soy Guillermo y le llamo de Tasty. Hola Guillermo, muchísimas gracias por llamarnos. Dime cuál es tu pregunta. Doctor, como me han salido muchas manchas en la cara, pero más, más en las manos, aparento ser más viejo. ¿Existe alguna solución para que me las pueda quitar? Sí Guillermo, las manchas marrones son muy muy comunes y están relacionadas mucho al sol y a la tendencia a formarlas, por supuesto, y en las manos realmente envejece mucho, tanto para hombres como para mujeres. Y sí se pueden eliminar, existen distintos tipos de láser, nosotros utilizamos una combinación de lásers, a veces utilizamos el IPL, que es un tipo de luz muy intensa y a veces utilizamos otro tipo de láser de mancha marrón atraídos a la melanina, como por ejemplo el Alexandrita, que es otro tipo de láser. Pero sí se pueden eliminar y realmente quedan muchísimo más jóvenes. Es un muy buen procedimiento, en cualquier momento te lo puedes hacer. Y una preguntita que me quedó medio en el aire cuando reímos en el correo electrónico de Azucena, también ella me preguntó en el correo electrónico, lo estoy leyendo ahora nuevamente, ¿a qué edades recomendaría yo hacer el termallo o ese tipo de procedimientos para endurecer la piel? Cualquier edad está bien, excepto que una persona que tiene arriba 65, 67, 68 años, ya tiene todo tan caidito que quizás sería mucho mejor en el rostro hacer una operación en el cual levantamos, o sea, lo que se llama el facelift, o sea, para levantar la carita con cirugía. Aquí seguimos y todavía tenemos mucho por delante, y acuérdense que hoy, también, en este programa, elegimos a un ganador para que se lleve el DVD player. Hola Doctor Daniel, presentado por Clínica Médica General, con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. Comunícate, contacto arroba hola doctor daniel punto com, o visítanos en nuestro website hola doctor daniel punto com. Tu pregunta nos interesa. En el aire, hola doctor daniel. Y recuerde que... Si se puede con el doctor daniel. Bueno doctor, yo salí el fin de semana, me recreé, me renové. Usted se habrá preparado para el ping pong. Todo el fin de semana estuve preparándome para el ping pong. Acá estoy, mire, me saqué músculos nuevos. Ah, sí, se lo ve. Bebé, para pegarle a la pelota un poquito más fuerte. Bueno. Tire la primera pelotita nomás, Betty. Vamos con la primera. El procedimiento de rejuvenecimiento conocido como fotofacial elimina las manchas de la piel. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Se utiliza el IPL, que es una luz de intensidad fuerte, que se utiliza para eliminar las manchas marrones. ¿Verdadero? Muy bien. Los peeling químicos son dolorosos y tardan mucho en sanar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. En realidad, los peeling pueden ser superficiales o profundos, pero no hay ninguna duda que los profundos, que son los más efectivos, sí son dolorosos y, además, tardan un poquito de tiempo en sanar. Hay gente que tiene que estar una o dos semanitas sin ir al trabajo, pero también depende de qué tan profundo es el peeling químico. Ahora hay muchos láser también que se utilizan primero antes del peeling químico. Muy bien. ¿La frontoplastía elimina las arrugas de la frente del individuo? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pero la frontoplastía es la eliminación, como, por ejemplo, en el Tamitac, para que la gente lo entienda, sacamos el exceso de barriguita. Acá lo que se hace es que se saca el exceso de piel caidita de la frente, que hace las arrugas, se hace un cortecito arriba, donde está entre lo que es la línea del pelo y la piel de la frente, se quita un pedacito y se levanta, como un facelift, pero de la parte frontal. El rejuvenecimiento vaginal es un procedimiento que dura solo entre 60 y 90 minutos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. De promedio dura entre una hora, hora y media. Puede llegar a durar un poquitito más de acuerdo a la persona, pero en general ese es el tiempo y es muy efectivo. Perfecto. El Juvederm es una sustancia que se usa para darle más volumen a los labios. ¿Verdadero o falso, doctor? Verdadero. Es, como diríamos, la Angelina Jolie de los remedios. Porque, como dice, ¿no? Angelina Jolie tiene sus labios tan sensuales y tan grandes. Entonces, sí, el Juvederm va a aumentar. Está el secreto de cómo poner el Juvederm. No es que todo el mundo lo ponga igual. El secreto estaría en ponerlo un poquito más en la parte de la mucosa. Porque si ustedes se tocan el labio, tiene una parte sequita y una parte mojadita cuando mete el dedito para adentro. Combine más del lado de la mucosa para que el labio se vea más carnoso y no que salga para adelante y tenga una boquita como un patito. Entonces, sí, hay trucos técnicos que hacen, porque es un poquito de un arte esto, que realmente los labios se vean muy sensuales, muy carnosos, muy lindos, tipo Angelina Jolie. Muy bien, seguimos en Hola, doctor Daniel. Para cualquier appointment, para cualquier consulta, para lo que necesiten, pueden llamar al 323-221-1111, Clínica Médica General, con más de 20 años de experiencia, dando el mejor servicio a todos los hispanos. Así que no duden en comunicarse. Estamos esperando su llamadita. Ahora, queremos saber cuánto realmente sabes. Hola, doctor Daniel. Sale a la calle y habla con la gente. Ahora, vete a la calle. Continuamos en Hola, doctor Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el doctor Daniel. A la calle, Betty, ¿eh? Vamos a la calle, doctor. ¿No me quieres acompañar? Siempre la quiero acompañar, pero le digo, alguien tiene que quedarse a cuidar la radio, a ver si se la llevan todavía. Bueno, ¿usted qué es acá? Que yo me voy a hablar con la gente sobre este rejuvenecimiento corporal y vaginal. Hoy estamos hablando así como completito, para que la persona quede así de 10. A ver qué piensan. Sí, mi mujer quiere pasar por el quirófano para verse más joven. Yo la apoyo, se vería tan chula como cuando me enamoré de ella. Si me vuelvo a casar, yo me hago la reconstrucción vaginal. Qué mejor regalo para mi garán que hacerlo sentir como si fuera una quinceañera. A mí me gustaría rejuvenecer cada centímetro de mi cuerpo. Debe ser caro, pero teniendo el dinero creo que sería una buena inversión. Hola, doctor Daniel. Ah, me encanta, me encanta. Gente positiva, ¿no? Sí, sí, sí. No solo gente positiva. Estamos viendo, Betty, desde que empezamos hace un año, estamos viendo como la gente está mucho más informada. Y usted está yendo en forma random, como se dice, a cualquiera le pregunta. Sí, sí, sí. Y es muy interesante que la gente se va informando más. Eso es el secreto más grande que hay para sentirse mejor, estar mejor, ser más sano, vivir más tiempos y estar informado. Porque hay tantas cosas pequeñas que uno puede hacer que la suma de esas cosas pequeñas hace que yo me vea mejor, me sienta mejor y viva más tiempo. Y eso es lo que la gente va informándose. Por eso siempre hablamos, Betty, del virus de nuestro programa. El doctor, hola, doctor Daniel, es un virus y lo que queremos es expandir con este virus una epidemia total de salud, de bienestar, de belleza y la posibilidad de vivir más tiempo y mejor. Hola, doctor Daniel. Presentado por Clínica Médica General. Con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. Comunícate. Contacto arroba hola doctor daniel punto com o visítanos en nuestro website hola doctor daniel punto com. Tu pregunta nos interesa. Y hay más en Hola Doctor Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el doctor Daniel. Acá sigo saltando, estoy esperando la próxima pelotita. Bueno, pendiente queda el DVD player. Señor, atención, en el próximo bloque ya estamos diciéndole quién es la persona que se queda con el DVD player. Pero sí, ahora vamos a jugar al ping pong, la última parte. A ver, doctor. A ver, a ver. La inyección del punto G aumenta la posibilidad de orgasmos en la mujer. ¿Verdadero o falso? Falso. El problema que hay es que estamos inyectando una zona muy pero muy importante que es una zona eréctil de la mujer. Que se simila a lo que es el pene en el hombre que también tiene una zona eréctil. Entonces el clítoris que tiene esta zona eréctil significa que se pone durita. Uno le está inyectando un líquido como el colágeno que puede causar reacciones, que puede causar cicatrización. Y puede haber muchas complicaciones y de repente al contrario. En cambio de hacer bien puede hacer mucho mal. Hay tantas otras cosas para hacer, para llegar al orgasmo que, como hicimos un programa de eso, pero quizás tengamos que hacer otros porque también recibimos muchas preguntas de esto. Este no es aconsejable. Por eso le dije directamente un no, porque no es aconsejable hacerlo. Muy bien. Smart Lipo es un procedimiento que derrite la grasa del cuerpo y haciendo más fácil su eliminación. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Lo que se llama Smart Lipo, que realmente es un nombre también comercial, es un láser. Hay varios tipos de láseres, pero hay uno, por ejemplo, que tiene una combinación de láseres del 1032, que es un tipo de espectro de luz, el wavelength, que se dice, y el 1064, que es el ND y a Glazer. Estos dos juntos lo que hacen es que calientan la zona de la grasa para tratar de derretir la cosa que cuando uno hace la liposucción salga un poquitito más fácil la grasita. La derrite un poquito y la liposucción saca todo eso, lo hace un poquito más fácil que la liposucción sola. Y además el láser como caliente, yo siempre les explico que el láser es como una luz caliente. Al calentar el colágeno, que es la base de la piel también, la puedo dar un poquito más durita. O sea que cuando uno hace la liposucción, porque este procedimiento en realidad es una liposucción, al que se le agregan unas fibras de láser para hacerlo un poquitito o más efectivo o un poquitito mejor. O sea que solamente sirve, o sirve si se hace junto con la liposucción, y es para derretir un poquito la grasa y para endurecer el tejido colágeno. Muy bien. La vaginoplastía es un procedimiento que no deja cicatrices visibles en el paciente. ¿Esto es verdadero o falso, doctor? Verdadero. No son visibles porque todas las cicatrices de la vaginoplastía están adentro de la vagina, en la mucosa, y entonces si uno pone puntos en la mucosa de adentro no quedan afuera y no se notan. Por lo tanto que realmente no se ve ningún tipo de cicatrización. Y la vaginoplastía en realidad estamos hablando de la reducción de la vagina o el rejuvenecimiento vaginal en su mayoría. Muy bien. La lipoplastía vaginal es un tipo de lipoescultura para las áreas íntimas de la mujer. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Lo que estamos hablando de lipoplastía también es sacar lo que es la grasita de esa zona. Porque ocurre que en la parte anatómica de la vulva, la vulva que es la parte exterior de los órganos femeninos de la mujer, tiene una parte que es el labio mayor que todos conocemos y el labio menor. Entonces el labio mayor que es el que está afuera puede estar en algunas personas como muy gordito y se ve medio feo, sobre todo en la parte del pubis de arriba que parece como una bolita que está lleno de grasita. Entonces sí se puede hacer una liposucción, sacar toda esa grasita o inclusive sacarla con cirugía si es muy abundante. Significa sacando piel y grasita o directamente con la liposucción para sacar la grasa. Es un procedimiento de embellecimiento de esa zona. Y la última, doctor. Las inyecciones de ácido hialurónico rellenan los surcos de la cara y levantan los tejidos. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero, completamente verdadero. Bueno, justamente esto es una de las cosas que más estamos haciendo ahora, tiene un resultado excelente y estamos haciendo lo que llaman non-surgical facelift, que significa el levantamiento o estiramiento de la cara sin cirugía, rejuvenecimiento de la cara sin ningún tipo de cirugía, solamente con el botox y el ácido hialurónico que hace que se levanten los tejidos de la cara. Donde hay surcos se rellenan, donde hay ojeras se levantan, donde las cejas se suben para arriba, se rellena donde hay cositas hundidas en la cara, o sea que como cuando uno va envejeciendo, cae toda la cara para abajo, esta sustancia de relleno la levantan para arriba juntamente con el botox que nos elimina las arruguitas y el láser que rejuvenece la piel en forma hermosa. O sea que esto que es el paquetito de rejuvenecimiento, que incluye el ácido hialurónico, es fundamental ahora para mejorar la cara inmediatamente sin cirugía y apenas se ponen las inyecciones ya se ve la diferencia. Excelente, doctor. Bueno, muy bien, pueden llamar a la Clínica Médica General 323-221-1111 porque lo que acaba de decir el doctor, la verdad es una muy buena información para aquellos que no lo sabían. A través del email yo tengo muchas personas que me han llamado y me han dicho qué bueno esto de hacerse cirugía, de tener el rejuvenecimiento sin cirugía. Entonces este es un muy buen procedimiento, muy fácil porque como dice el doctor es un paciente externo y enseguida uno tiene la diferencia sin tener que pasar por la cirugía. Llamaste al 323-221-1111. Dejaste tus datos. Estás esperando a ser elegido. Hoy, hoy, puede ser tu día de suerte. Aquí te presentamos al ganador en Hola, Doctor Daniel. En la 10-20, hola, Doctor Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Doctor Daniel. Papá Noel llegó al estudio. Sí, sí. Nos vamos a Glendora y ahí nos encontramos con Boris, que es el ganador de este DVD player del día de hoy. Así que felicitaciones, ya lo estamos llamando, doctor. Atención, Glendora, nuevamente, Boris es un nombre bastante común. En realidad, Glendora debe tener más de un Boris, así que estén todos listos, ¿eh? Cualquiera puede ser el que está llamando a Betty ahora. ¡Uy! A ver, hola. Hola, Boris. Te estamos llamando de Hola, Doctor Daniel. Hola, Betty. No puedo creer que esté oyendo tu voz en el teléfono. De veras, no lo creo. Hola, Boris. Soy el Doctor Daniel. ¿Te imaginas por qué te estamos llamando? Supongo que me gané el DVD player. No sabes cómo, se lo agradezco. Tú te lo has regalado. Normalmente yo digo que tú te ganaste el DVD, pero tú te lo has nombrado solo y te lo has dado solo. Sí, estamos muy contentos por ti y de nada, mi estimado Boris. Muchísimas gracias por escuchar el programa. Sé que eres un fan del programa, evidentemente, y apóyanos en pasar este virus. Tú puedes ser el que lleva la epidemia a toda la zona de Glendora. Claro, doctor, yo le paso el virus a todo el mundo. Muchos éxitos en tu programa. Ustedes se lo merecen. Estás escuchando... Hola, Doctor Daniel. Hola, Doctor Daniel. Hola, Doctor Daniel. Presentado por Clínica Médica General. Prevenir, curar y embellecer. Y casi se abre el final de Hola, Doctor Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Doctor Daniel. Así es, Betty. Se puede tener una vida espléndida, saludable y con los consejitos para estar sanito y bonito. Doctor, ¿qué trajo hoy? Bueno, hoy traje consejitos para vivir más y mejor. Mire qué lindo, ¿eh? Ah, bueno, a ver. Hay alimentos que yo aconsejo comer para mantener su piel siempre joven e hidratada. Porque ahí uno muestra que si tiene la piel joven e hidratada, se ve muchísimo mejor. Y además muestra una salud en el cuerpo. Significa que esa persona muy probablemente va a vivir más tiempo y, por supuesto, mucho mejor. Aquí van los alimentos que me gustaría. A ver. Y esto me gustaría que lo anoten porque les va a quedar para toda la vida esto y ya van a saber qué comer. Alimentos con vitamina E. ¿Cuáles son? Vegetales de hojas verdes, tales como la espinaca y la selga. Como también el pescado, los huevos, frutos secos y los productos lácteos. Alimentos con vitamina C, que tienen, por supuesto, una función cicatrizante y cura muy, muy bien la vitamina C, como todos sabemos. Y sobre todo cuando tenemos resfríos. O, por ejemplo, lesiones en la piel. Está presente en los frutos cítricos, como la naranja, el limón y la mandarina. Por supuesto que también están los vegetales, pero en estos está especialmente concentrado. Alimentos con vitamina A, que es muy importante como efectivo coagulante, como, por ejemplo, si nos cortamos para que la sangre coagule y no sigamos sangrando. La vitamina A, que también es importante, por supuesto, para la vista y para la piel. La falta de ella, por supuesto, genera cualquier tipo de enfermedades de la dermis. Por ejemplo, la encontramos en productos como la zanahoria, vegetales o frutos de color rojo, como el repollo morado o la veteraba. Los polifenoles, sustancia antioxidante que ayuda a mantener una piel sana, la encontramos especialmente en la uva y los vinos elaborados, por supuesto, a base del fruto de la uva. El licopeno fundamental, y ya hablamos de esto en varios programas, es un antioxidante importante para la piel y está presente en el tomate y en la cebolla. O sea que el tomate a mí me gusta que lo coman con la cáscara, por supuesto, y ahí tenemos el licopeno. Ah, yo muchas veces saco la cáscara por el tema de la acidez. Ah, bueno, perfecto. Es real que pueden algunas personas producir acidez, pero yo me refiero al punto de vista de tener un buen antioxidante. Oh, ok. La ingestión de minerales como el hierro, el cobre o el zinc, así como del calcio, protegen a la piel de enfermedades tales como la acrodermatitis, la pelagra, que son patologías asociadas a una deficiente alimentación. Pero no hay ninguna duda que si uno come lo que yo digo con respecto al arcoiris de verduras y de frutas, todo esto viene incluido. Y si uno come carnes blancas como el pescado y el pollo o el turkey o el pavo, va a tener absolutamente la gama completa de proteínas, carbohidratos, grasas, las grasas que son esenciales y no esenciales, así como todas las vitaminas y todos los minerales. Acuérdense, arcoiris de verduras, frutas y las carnes blancas. Muy bien, perfecto. Y por supuesto. ¿Qué cosa, doctor? Mucha, pero mucha agua. Agua. Sí, muy bien. Y ahora si espera un ratito más le viene a... Sí, 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 agua, agua, agua. Y por supuesto que no hablé del bloqueador. Agua, pero eso está... Pero no entra por la boca. Claro, claro, claro. Bueno, pero también ayuda a rejuvenecer. Ninguna duda. A mantener la piel joven. Doctor, no queda absolutamente ni un segundo más de tiempo excepto para decir hasta la próxima vez. Muy, muy bien. Me parece que ya es hora de despedirnos. El jueves nos vemos y... Bye, bye. Hasta aquí, hasta aquí, la Clínica Médica General presentó Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. Con el Dr. Daniel Dunkelman. Coconducción Betty Michelli. Idea y realización Betty Michelli y Javier Cortés. Esto fue... Esto fue... Hola, Dr. Daniel.